¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches a nuestro Fuera de Agenda. ¿Cómo están ustedes? Ahora sí, creo que ahora sale bien el sonido. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos en Fuera de Agenda hoy con un programa que, bueno, escapa un poquito a la rutina de cada noche porque en esta oportunidad comenzamos directamente con nuestro invitado, que es el doctor Mauro Tortolo, que es especialista en clínica médica y en hábitos de vida. Interesante. Lo primero, bueno, muy conocido. Lo segundo, quizás no tanto en cuanto a lo que significa. En cuanto a lo que significa en relación a lo que el concepto expresa, ¿no? Hábitos de vida. Y nos convoca, y el motivo de la invitación al doctor es comida real para perder grasa, recetas simples y consejos útiles, una publicación de Mejor Sin Pastillas y Alma Verde. Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a él. Mauro, ¿cómo te vas? Buenas noches. Hola, Bel, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Gracias otra vez por invitarme. Gracias, gracias por venir. Bueno, comida real. Yo hasta ahora creía que comida real era la que comía, pero aquí pareciera como que hay que hacer cierta distinción, ¿no es cierto? Entre lo real y lo irreal, ¿sería? Sí, o lo procesado. La clave acá es el procesamiento. Procesamiento. La propuesta es comida real como sinónimo de comida natural o poco procesada, porque realmente es algo que necesitamos de algún modo recuperar. Lo que predomina en nuestra cultura, en la forma de comer, es productos comestibles o comida demasiado procesada que está hecha principalmente para vender y que no es buena para comer. Entonces la idea es recuperar esta comida real, poco procesada, bueno, es una tendencia mundial mirando hacia ese sentido. Entonces ese es el primer concepto. Bueno, el libro está escrito también en colaboración, ¿no? Contigo estuvo Elizabeth Consoli, profesora nacional de educación física, Leandro Benoit, chef profesional fundadores de Alma Verde. Exactamente. Alma Verde es un emprendimiento gastronómico de venado muy conocido que ha crecido muchísimo, tiene tan solo 7 años de vida y han explotado en ese tiempo. Así es. Producen, mejor dicho, viandas, ese tipo de cosas. Exacto, viandas y varias preparaciones de comida real, todo laborado por ellos, muy natural. Bueno, y la idea era generar un... ...que combine... ...el trabajo de ellos, el trabajo mío, recetas, platos simples, consejos útiles para el proyecto puntual que es perder grasa. Exactamente. Es un concepto que va adquiriendo cada vez mayor magnitud, ¿no? Pareciera como que nunca antes se tiene conciencia de la posibilidad de comer de una manera diferente a lo convencional o a lo que la publicidad está predicando, ¿no es cierto? Sí, porque hoy el tema del sobrepeso y el exceso de grasa realmente se está convirtiendo en una pandemia de magnitudes que todo indica que va a aumentar, magnitudes muy preocupantes. Hay proyecciones al año 2060 que indican que puede aumentar hasta un 700% la tasa de obesidad hoy. Es decir, ya hoy es un problema muy serio, no solo por los problemas asociados a la enfermedad cardiovascular, sino por todo lo que se está proyectando. No hay ninguna medida a nivel global, a nivel ambiental, a nivel estatal para regular este problema. Eso, bueno, lo mencionaste y por eso me detengo un segundo acá, ¿no? Sería importante que hubiera difusión de esto a nivel global, digamos, en los canales de televisión, en las emisoras de radio, para tener un poco más de conciencia sobre lo que implica esto que estás comentando. En todo caso, también por el hecho de que las enfermedades significan también un costo, ¿no es cierto? Para el paciente y para el Estado. Exacto, costo de todo tipo, costo individual, costo global, costo estatal. Yo creo que hay una conciencia de la gente, el gobierno lo sabe, las grandes empresas lo saben, pero lamentablemente todavía, digo yo esto, por más que sea un poco polémico, la plata, el dinero de las grandes empresas pesa más que lo que pueden hacer los gobiernos para regular esto en serio. Fíjate que una medida tan puntual y que debería ser unánime la aceptación, como el etiquetado frontal, llevó tanto tiempo... Terrible. Y tanta lucha. Tanta lucha cuando es algo tan obvio. Mirá, la gente necesita saber con más claridad qué es lo que está comiendo. Imagínate medidas más ambiciosas para regular el consumo de la comida en serio. Cuando hablás de medidas más ambiciosas, ¿existe algún ejemplo en el mundo? Como para decir, bueno, podría mostrarlo acá, ¿y cuáles serían? Y, por ejemplo, en los países nórdicos, el consumo de bebidas azucaradas está prohibido en los hospitales. Es algo puntual. Las expendedoras de bebidas azucaradas, las gaseosas que todos conocemos a falta de mencionar, están prohibidos en algunos hospitales de Estados Unidos. Algo que generó años de lucha. Fíjate también que en los hospitales no se venda bebidas azucaradas. O que en ciertos hospitales a los pacientes no se les lleve ciertas comidas, que es obvio que están cargadas de azúcar, cargadas de harinas refinadas. Pero medidas que, como hay tantos intereses económicos detrás, lleva años, mucho tiempo de lobby en contra. Pero sí, hay datos concretos. Ni hablar de lo que es a nivel de las escuelas, los niños que puedan comer comida natural, poco procesada. Pero cambiar los kioscos lleva también mucho trabajo. Porque hoy, sabemos, los kioscos están dominados por productos producidos por esta mega empresa. Que tiene mucho dinero, sí. Contame un poquito sobre el libro. Bueno, el concepto ya está, ¿no? Pero si comenzamos a recorrerlo, nos encontramos que tenemos capítulos como Existe una única forma de perder grasa, los básicos de nuestra cocina, platos principales, consejos, postres, preguntas frecuentes. En fin, más o menos con lo que te encontrás vos en el consultorio, por ejemplo, en la especialidad que ejercés. Claro, el libro está focalizado en perder grasa. Para este escenario en particular, la gente que necesita perder grasa puede encontrar utilidad acá. Y el hilo conductor de las recetas es lo que nosotros denominamos la alta densidad nutricional. Platos que tengan muchos nutrientes con pocas calorías asociadas. Eso sería alta densidad nutricional. Entonces, los platos que ofrecemos acá tienen esa particularidad. Y para reconocer con más claridad esta densidad nutricional, ideamos un instrumento que se llama el densitómetro. El densitómetro. Que está ahí y que lo explicamos cómo funciona. Entonces, al lado de cada plato hay un densitómetro que indica con una flecha la densidad nutricional y después hay unos numeritos que indican con más precisión cuál es la densidad de nutrientes de ese alimento. Y bueno, el denominador común es que son todos platos densos en nutrientes que es lo necesario para perder grasa. Además de bajos en carbohidratos, tienen que ser bajos en calorías. Y lo que predomina son las proteínas y otros nutrientes esenciales. Ahora, no sé si es un mito o si es, en todo caso, qué grado de realidad tiene. Esto de que la relación que existe entre la posibilidad de acceder a alimentos sanos y tu disponibilidad económica. Es decir, es más fácil comprar cosas ya procesadas, pizzas, sándwiches, etc. que comer más sanamente. ¿Cuánto de cierto y cuánto de no? Es un hecho. La respuesta rápida es más caro. En el corto plazo, es fácil. Las matemáticas. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta un kilo de fideos? Pero, en el largo plazo, ¿cuánto cuestan todos los remedios asociados a esta forma de comer inapropiada? A estos productos más económicos. Y es cierto. Y esa es una de las ventajas que tienen estos productos comestibles. Estas megaempresas generan productos a gran escala, masivamente, usando materias primas más baratas. Entonces, logran que sus productos sean más económicos. Entonces, son mucho más competitivos frente a la comida real. Tenemos, entonces, calidad de comida. Tenemos valor nutricional. Tenemos, a su vez, ¿podríamos denominar que hoy por hoy el adversario de vencer son los carbohidratos? No, yo diría que es el procesamiento, el alto procesamiento. La combinación de carbohidratos refinados, harinas refinadas, azúcar, junto con grasas refinadas, combinadas muy inteligentemente para generar un altísima placer al comerlos. Exactamente. Con baja saciedad. Máximo placer con baja saciedad. Máxima recompensa. Nunca te llenas entre cómodos. Y encima genera un placer a todos sabemos. Sí, seguro. Todos lo sabemos. La combinación es explosiva y hay mentes brillantes pensando cómo potenciar eso. Exactamente. Más que bajo en carbohidratos, bajo en procesamiento, denso en nutrientes. Hoy, digamos, además de eso, hablamos un poquito sobre la frecuencia de las comidas. Hemos hablado en otras oportunidades sobre el ayuno. ¿Cómo combinamos todo eso? ¿Se puede hacer todo junto? Vos trabajás sobre hábitos de vida y me imagino que no es solamente qué comemos, sino cómo lo hacemos, con qué frecuencia, etc. Y bueno, vamos a llevar a cabo porque si vos comés alimentos densos en nutrientes, eso te da más saciedad prolongada que te permite espaciar la comida naturalmente, porque no hace falta comer cada rato. Y entonces, una estrategia que resulta muy conveniente y que muchos la recomiendan, y yo soy uno de ellos, es llegar a dos grandes comidas por día, como la estrategia, una estrategia muy efectiva para perder el grado. Pero eso solo es posible a largo plazo, sin sufrirlo, cuando estas dos grandes comidas son densos en nutrientes de alta saciedad. ¿Cuáles serían esas dos grandes comidas? Puede ser, buena pregunta, porque vamos a empezar por la segunda. La segunda y última comida, lo ideal es que sea antes del anochecer. O sea, ya ahora sería tarde para cenar. Exacto. Desde el punto de vista biológico, lo más coherente con nuestra biología, que es cierto, es contracultural, es contralaboral, a veces es contrafamiliar, pero desde el punto de vista biológico es lo más saludable. Un campo en expansión que es la cronobiología, hace hincapié en el último bocado, comer con la luz del sol. Y ya cuando empieza a anochecer, que nuestro cuerpo se prepare para el gran momento del sueño. Porque si no, se superponen con ese momento y eso genera muchos disbalances metabólicos. O sea que, digamos, la costumbre anglosajona, nórdica, etcétera, de comer aún con el sol que se puede ver, es correcta. Es correcta. El tema es que los anglosajones eran a eso después de su madre. Es nac, tardío. Si terminaban de comer en su cena, está perfecto. Y la otra comida podría ser... La otra comida, en general, cuando uno con el tiempo logra adaptarse a estos alimentos densos de nutrientes y dejar atrás la costumbre de comer a cada rato, naturalmente el hambre de verdad empieza a despertarse cerca del mediodía siguiente. Por lo tanto, naturalmente empieza a surgir esta ventana más prolongada que habitualmente se le conoce como ayuno intermitente. Pero no hay que pensar tanto en eso, sino en extender la ventana de ayuno que se va logrando naturalmente a medida que uno empieza a comer más temprano y empieza a incorporar alimentos densos en nutrientes. Y empieza a comer por primera vez en el día cuando realmente tenemos hambre y no cuando tenemos ganas de comer o cuando la costumbre nos dice que hay que comer. Bien. Idealmente, un día, digamos, ideal, repitiendo el concepto, ¿cómo sería? Es decir, yo me levanto, no sé, 8 de la mañana y ¿es aconsejable ya comer algo o espero hasta tener deseos reales de comer algo? Bien. Idealmente estamos hablando del escenario de perder grasa. Una persona sana, que tiene una composición corporal óptima, no es necesario que sea tan estricto con estos conceptos. Pero para perder grasa, lo ideal es, en mi opinión, terminar de comer temprano, idealmente antes de que anochesca. Alimentos densos en nutrientes, los que presentamos ahí, carnes de cualquier animal, pollo, pescado, cerdo, vaca. Vísceras, huevos en todas sus formas, vegetales por encima de la tierra, ricos en fibra. Tenemos alimentos densos en nutrientes. Con eso, terminamos de comer temprano, estamos bien satisfechos, comer hasta estar satisfechos. Si tengo hambre y quiero repetir el plato, repito el plato, no es de estar lleno, estar satisfechos. Me voy a dormir después de 2 o 3 horas de digestión, con el tubo digestivo vacío. Eso me permite dormir mejor, algo también muy importante hoy con la pandemia de mal sueño. Al día siguiente me levanto, bien alimentado el día anterior, bien dormido. Entonces, esos hechos favorecen que yo pueda ir extendiendo la ventana de ayuno, no tenga hambre hasta el mediodía. Y mi primer comida ese día es al mediodía. Y lo mismo, alimentos densos en nutrientes, hasta estar satisfecho. Y eso me permite volver a estar satisfecho durante varias horas, hasta cenar segunda y última comida ese día. Nuevamente 7 de la tarde, por ejemplo, antes de noche. O sea que se convierten en dos grandes comidas, dos y media, una, 7, 8. Pero eso, insisto, no es posible lograrlo para la mayoría de las personas de inmediato. No es como un interruptor, sino que es más gradual, dejando atrás esas costumbres anteriores, que son bastante diferentes a estas, y ir adaptándonos a este nuevo formato. Mauro, eso con respecto al sólido, ¿no? ¿Qué pasa con los líquidos? Es decir, sabemos por ejemplo que las calorías que perten del alcohol son vacías, o sea que son calorías no recomendables como mínimo. ¿Qué se aconseja beber en general dentro de este concepto? Bien, vamos a tomar el concepto de ideal. Lo ideal es agua y soda, que no tiene calorías y que sabemos que nuestro cuerpo obviamente lo necesita. Y después, a partir de ahí, los solutos que agreguemos, bueno, si son infusiones naturales, poco procesadas, un café no torrado, no tostado con azúcar, un té de buena calidad, el mate, sin aditivos, siempre la misma, la ley primera, lo menos procesado posible. ¿Qué té? ¿Qué café? ¿Qué mate? Fijate los ingredientes, cuanto menos procesamiento mejor, cuanto menos aditivo mejor. Entonces, agua, soda, infusiones poco procesadas, en lo posible obviamente, sin azúcar. Y el concepto del edulcorante, directamente no te van a generar aumento de grasa, no te van a impedir quemar grasa porque tienen cero calorías. Hablamos de los edulcorantes no calóricos, con cero calorías. Pero a medida que uno tiene dificultad para gobernar sus impulsos frente a lo dulce, porque tu cerebro está demasiado seteado en lo dulce, seguir agregando edulcorantes no te va a ayudar. Entonces, en ese caso, la respuesta es, ¿puedo usar el edulcorante? Depende. Si tu cerebro está demasiado seteado en lo dulce, si tienes fuerte adicción por lo dulce, entonces la idea es ir, sí, como transición, es mejor que el azúcar, pero de a poquito ir bajando la dosis del edulcorante. Correcto. Lo ideal sería no utilizar nada, tomar la bebida... Pero si vos no tenés problemas con el gobierno frente a lo dulce, podés seguir usando. Yo, por ejemplo, de vez en cuando tomo bebidas que tienen edulcorantes artificiales el fin de semana y eso no me lleva a tomar o comer más cosas dulces. Entonces, en ese caso, estoy bien con eso. Hemos escuchado, hemos visto que las bebidas con edulcorantes artificiales son un poco engaña pichanga. ¿Es real esto, por ejemplo, las light, las cero calorías? A ver, en general es verdad, una coca cero tiene aspartamo y tiene cero calorías. Y lo que sí, en general ese no sería el problema, porque si dice cero calorías, es muy probable que si es una bebida confiable, marca confiable, tenga cero calorías. La polémica surge en torno al tipo del edulcorante y el impacto en la salud. Por ejemplo, la salud intestinal, si es cancerígeno o no, se hablaba que el aspartamo en un pasado era cancerígeno, etc. Pero hoy se sabe que la dosis, a ver, vamos a decirlo con prudencia, hoy parece ser que la dosis baja de edulcorantes que tienen estas bebidas, por ejemplo, incluso cuatro latas de coca cero, el contenido de aspartamo no sería problemático para la salud. La sacarina y la salud intestinal, otro cuco, ¿realmente afecta la salud intestinal, la flora intestinal y es tan perjudicial? Bueno, parecería ser que una dosis baja, que sería lo que cualquier persona le pondría en todo el día, no sería problemática. Lo pongo en condicional, porque son los últimos estudios los que están reglando esto. Yo me inclino hacia esto y digo, mira, si querés usar el edulcorante y no te afecta tus decisiones en gran medida y tenés un buen dominio, seguí usando el edulcorante. Si tenés problemas, andá bajándolo. ¿Qué ocurre con la actividad física? Que yo creo que es totalmente insoslayable como complemento de todo esto que estamos hablando. Totalmente, la salud es esencial, que esté acompañada por actividad física. Pero para perder grasa, parece ser que no es tan importante como la forma de comer, para perder grasa. Es esencial, hay que seguir practicándola, pero no hay que poner tanto énfasis, no hay que depositar tanta importancia con respecto a la comida. ¿Por qué? Porque si no, uno termina queriendo compensar. Ah, me paso el fin de semana, total le puedo hacer. Bueno, lamentablemente no funciona el cuerpo, no es tan lineal y no va a funcionar así. La contribución sería más o menos un 15, 20%, 10%, depende de las personas, de la actividad física para la pérdida de grasa. No se malinterprete, es esencial para la salud, insoslayable como dijiste vos, pero para perder grasa no tendría tanta importancia como la comida. Es mucho más, tiene mucho más influencia lo nutricional que lo físico. Para perder grasa. Para perder grasa. Bueno, vos decís para perder grasa, ¿cuál es la otra situación por la que podríamos estar encarando esto? Una persona que quiere simplemente mantenerse bien de salud. Sí, o potenciar su masa magra, por ejemplo alguien que tiene osteopenia, osteoporosis, y quiere ganar la masa densidad ósea, o alguien que necesita ganar masa muscular, porque otro gran problema en la sociedad de la obesidad es la sarcopenia, pérdida de masa magra, músculo esquelético. Y eso lleva a caídas, dificultades para moverse, lo que llaman dinapeña, dificultades en la movilidad, torpezas motrices que llevan a caídas tontas. ¿Eso ocurre con los años? Con los años, con el sedentarismo, con la mala alimentación, la alimentación baja en proteínas, y todo eso combinado que es re frecuente, alguien que se mueve poco, come pocas proteínas y que va envejeciendo. Volvamos a la pérdida de grasa, abro un paréntesis y te pregunto, ¿ves mucha obesidad en Venado Tuerto? Sí, totalmente. Y por suerte es una de las pocas ciudades en Argentina que tenemos datos confiables, Venado Tuerto 1, Venado 2 y 3 lo han demostrado. Exactamente. Con rigurosidad. Exacto. Sí, sí. De hecho es un elemento de consulta. Es un modelo, sí, sí. En todo el país. Entonces, digo, ¿qué ocurre con aquella persona que quiere perder grasa y la alimentación es más importante que la actividad física, con las frutas, por ejemplo, que tienen azúcar naturalmente, ¿no? Bueno, las frutas serían un elemento, una comida que es natural, es poco procesada, pero no es tan densa en nutrientes. No te ofrece tantos nutrientes por cada caloría que te ofrece al mismo tiempo. Ajá. Por ejemplo, las proteínas. Sí. Se sabe que la saciedad prolongada, que es lo que buscamos para perder grasa, está directamente relacionado con las proteínas. Hay una teoría muy interesante, desarrollada por unos australianos que están ganando cada vez más aceptación, que es la teoría de la palanca de las proteínas. Ajá. Más proteínas, más saciedad y más ayuda a perder grasa. Un resumen muy burdo, pero... Sí, sí, pero... Las frutas tienen pocas proteínas y tienen mucha azúcar, hay que decirlo. Tienen sacarosa, por eso nos gustan tanto. No es lo mismo que el azúcar de mesa, por supuesto que no, porque están asociadas a fibra. Es natural, agua, fibra, polifenoles, vitaminas. Pero no generan saciedad prolongada y te van a ofrecer demasiadas calorías por cada nutriente que te dan. No tienen alta densidad nutricional. ¿Qué pasa con aquellos? Porque la proteína la podemos encontrar fundamentalmente en las carnes. Los alimentos de origen animal, carnes y huevos y vísceras. Exacto. ¿Qué pasa con el vegano? Bueno, ahí es una estrategia... Tiene que ser muy estratégico el vegano para no perder masa magra y si tiene que perder grasa tiene un doble desafío porque necesita suplir las necesidades de su masa magra y al mismo tiempo lograr saciedad prolongada para perder grasa. ¿Qué debe hacer un vegano? Consultar con expertos en nutrición para veganos, que es como una subespecialidad de nutrición porque hay que ser muy estratégico porque en el nivel de proteínas hay que alcanzar cierto nivel de proteínas por día y además hay que suplementar con vitaminas específicas. Por ejemplo, la vitamina B12, el hierro, cosas que no existen, no es que hay poco, no existen en el reino vegetal. Sí, sí, exactamente así. Ahora, ¿te parece que esto puede ir... porque lamentablemente a pesar de que hay difusión con libros como este y con tu prédica y muchas otras personas, muchos profesionales, etcétera, y sin embargo sigue aumentando el nivel de obesos en el mundo, ¿cómo puede cambiar eso? Vos recién hablabas de la publicidad. Sí, es política. En mi opinión es una cuestión política. Lo que pasa es que todavía las grandes empresas, la plata de las grandes empresas pesa más que las decisiones políticas que pueden tomarse. Pensar en esos términos, un ejemplo que yo siempre pongo. Sí. Hoy, en un futuro nos va a parecer terrorífico que grandes empresas de ultraprocesados sean los sponsors oficiales de la Copa del Mundo, de los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Budweiser, Coca-Cola, McDonald's, patrocinadores oficiales de los principales eventos deportivos. Es una paradoja, ¿no es cierto? Eso, en mi opinión, es una muestra contundente de hasta dónde llega el poder de estas empresas que hacen que cuando un gobierno quiera regular el consumo de tal o cual cosa en los colegios, para nuestros niños, para que nuestros niños vayan educando su paradar hacia una forma de comer más saludable, pongan trabas. Es muy difícil. Pero sí, son decisiones políticas. Sí, sí, exactamente. De todas maneras, libros como este y las tareas de difusión que haces vos y mucha otra gente, pueden servir, ¿no? Pero creo que el origen es la casa, el hogar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también está todo el concepto de que las grandes revoluciones empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando toda la gente, cuando cada vez más personas, porque lo que vos olés, yo también lo huelo, hay cada vez más personas interesadas, en mejorar su salud, que la cosa no puede seguir así. Bueno, y a falta de decisiones políticas, quizás toda esta revolución de abajo hacia arriba puede empezar a tener impacto. Bueno, sí, sí, yo. El libro está, vale aclararlo, es algo, es un libro para todo público, no es para profesionales. Además tiene recetas elaboradas, me imagino, por la gente que colaboró contigo, ¿no? Tiene como tres componentes principales. Bueno, la explicación inicial, lo que es la densidad nutricional, el densitómetro, los consejos médicos para perder grasa, son 10 consejos en total, las recetas, que están alternadas con los consejos, y también, por último, está el recurso de los QR, para quien quiera profundizar más, puede escanear el código QR y ir a la evidencia científica que sustenta, que avale esa recomendación, o para ampliar sobre cómo calculamos la densidad nutricional de tal o cual comida. los QR son unos grandes aliados como una extensión del libro. Exactamente. Tengo una pregunta que alguien me la formuló comentando recién con un amigo que le comenté que ibas a estar vos. Me dice, no, pero yo me quiero comer mis fideos el domingo, me quiero tomar mi cervecita, etcétera, etcétera. ¿Qué le decís a ese reclamo? Yo le miro a los ojos y le digo, no tiene que ser perfecto, tiene que funcionar. Es verdad, claro. Exactamente. Tengo un cartel grande en el consultorio pegado que dice eso. Y en el caso específico de esto que te estoy preguntando, es decir, ¿se puede tener una especie de receta? Claro que sí. Sí, sí. Uno lo va negociando con uno mismo. Uno se sube al asfalto, digo yo otra metáfora, uno se sube al asfalto de esta forma de comer. Empezás a comprobar que está bueno, perdés grasa, lo sentís mejor, empezás a dejar medicamentos, bajar la dosis del medicamento. Todo empieza a ver bien, pero la cultura te tira para el otro lado. Tu costumbre, entonces te vas un poco a la banquina, pero después volvés. Sí, porque eso es algo que no hablamos, pero bueno, brevemente te lo pregunto. El concepto también parte por aquello de sin pastillas, ¿no es cierto? Tratar de ir... Mejor sin pastillas, de mi lema. Mejor sin pastillas. No tiene que ser sin pastillas porque hay medicación que está bien justificada, que vale la pena, pero si lo podemos ir logrando sin pastillas, es mejor, es más potente. Mauro, ¿dónde consigo Comedia Real? Bueno, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo obtener? En Puentes, que es donde trabajo yo, Catamarca y Entre Ríos, ahí lo puedo seguir. También en TIP, TIP Libros, en Perinola, en la tiendita, que es la tienda que tiene la municipalidad, en el Centro Cultural Municipal. Centro Cultural Municipal. Sí, al lado. Al ladito. Al ladito. También en Alma Verde, en Iturraspe 112, que es donde tienen los chicos donde ofrecen las vianas, también pueden comprar el libro ahí. Muy bien. Y también en algunos gimnasios, ya lo estamos empezando a ofrecer, en el gimnasio de Martín Dodi, a Yacucho 565, y en el gimnasio Card, que está en Mitre, antes de Santa Fe. Perfecto. Doctor, un gusto como siempre. Bueno. Y te digo hasta la próxima, seguramente habrá otra charla. Seguro. Yo les quiero mandar un saludo a Eli y a Lea, que no pudieron venir, que son parte responsable de este libro también. Un saludo para ellos. Bueno. Y gracias, Abel, nuevamente. Gracias. El apoyo de siempre. Gracias a ustedes, a lo plural, porque sí, iban a venir y bueno, no pudieron, pero la voluntad estaba. Nosotros ya nos vamos, gracias, doctor. Y ya saben, Comida Real, el libro que recién describía en detalle el doctor Mauro Tortolo, su utilidad, su objetivo, para qué sirve, que es para mucho. Nos vamos, mañana volvemos a las 20, ya llega Noticias en HD con Renata y Emanuel. No se lo pierdan. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerto, y de toda la región. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes.